Animé a mi equipo en el partido. Aceptaron la oferta sin dudarlo. Tengo un gran proyecto que terminar para el final de la semana. El número de muertos por el terremoto fue alto. Se casarán en primavera. Las hojas muertas susurraban en el viento. Estoy escuchando música. Voy al centro comercial. Gracias por su recomendación. Estaré ahí pronto. El ingeniero era enorme y muy entretenido. No saldré si es peligroso. ¿A quién estás buscando? Cerró los ojos y respiró hondo. Necesito cambiar este euro por dólares. Si el sol brilla, saldré. Puedo sentir que me estás ocultando algo. Necesito comprar un cepillo nuevo. Es probable que enumer todo lo que necesito hacer para mantenerme organizado. Una marca fuerte es esencial para el éxito en el competitivo mercado actual. Un producto es algo hecho por un proceso. Voy al médico. Esto es urgente. Te nombraré. Voy al campo de golf. El ejército está en movimiento. El restaurante está abierto desde las 6 de la mañana. Necesito un poco de leche. Estoy en la habitación con cortinas. No sé cuál es tu problema. Necesito comprar un cepillo nuevo. Esto tiene sentido. Pero todavía no estoy seguro de entender. ¿Puedes repetir esto por favor? Llevaré la comida al coche. O vienes conmigo o te quedas aquí. ¿Cuántos hijos tiene? El niño está más allá de la crítica. Hice rodar la pelota debajo del sofá. El informe proporciona una descripción general de la investigación sobre el impacto de las redes sociales en los niños y adolescentes. Se divorciaron después de 10 años de matrimonio. No puedo creer que hicieras algo así. Es una vergüenza. Esta fue una película realmente genial. Respondieron. Este lugar es tan brillante. La única manera de persuadir a otros es presentar pruebas. Las campanillas de la puerta tintinearon anunciando la llegada del repartidor. La práctica de la política es una forma popular de acceder al poder. Él está bajo mi atención. ¿Cuál es tu equipo favorito? La mejor manera de aprender es a través de la práctica. Tengo un par de pinturas. Se jubilará en 5 años. Casi pierdo el autobús esta mañana. Estaba tan enferma que no podía dormir. ¿Eres responsable del ruido en esta habitación? De repente apareció. Estoy tan cansada que no puedo mantener los ojos abiertos. Pensé que podrías ayudarme. Voy a tener que perderme el partido de esta noche porque tengo que cuidar a mi abuela enferma. Estamos caminando por la playa. Tengo que hacer dieta. Las discusiones sobre la nueva política educativa continuaron durante varias horas. Responden a nuestra petición de una habitación tranquila. Voy a encender mi computadora para empezar a trabajar. Necesito romper este mal hábito. Tendrán un bebé el próximo mes. Probaré algo dulce. La casa está más allá del poder del hombre. Voy al museo. No creo que el conocimiento sea necesariamente la mejor solución. Soy demasiado alto. Tengo demasiada confianza en mí mismo. No noto nada. La situación es increíble. Ah, lo siento. No hablo muy bien el inglés. Me impresionó mucho la película y no puedo esperar a verla de nuevo. Fueron al parque a jugar frisbee. Se ve feliz en las fotos. No puedo ser molestado. Estoy en la habitación de la izquierda. El fondo de la botella estaba sucio. Tengo muchas ideas. No estoy seguro de estar listo para esto. Estoy yendo al banco. No noto nada extraño. Estoy cansado de tus lágrimas. Obligándonos a nosotros mismos es la única manera de alcanzar la perfección. No puedo esperar a verlo de nuevo. No saldré si está embarrado. Sí. Tenemos varias habitaciones con dos camas. El anuncio se emitió durante el Super Bowl. Tengo una erupción en la piel. Por favor. Especifique su dirección para la entrega. ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos de América? Este plato es demasiado picante para mí. Sus palabras me tocaron profundamente. Si no hay posibilidad de lluvia, saldré. Mi banda favorita toca esta noche. Era una conversación ordinaria. No noto nada extraño. La puerta estaba cerrada y no pude entrar. Espero que estés bien. Todo el mundo debería tener derecho a votar. La cultura del país se refleja en su comida y arte. El color es tan llamativo. Cuando desperté, ya había salido el sol. Somos de alquiler. Te acuso de hacer trampa. Voy a la fiesta. ¿Quieres venir conmigo? Soy demasiado alto. El sol es muy brillante. Trabajaré. Habremos terminado el proyecto para el final de la semana. El software fácil de usar fue bastante popular entre los usuarios. El candidato presidencial pronunció un discurso en el mítin. Todo el mundo debería tener derecho a votar. Se cortó el pelo corto para un nuevo look. No quiero perder mi máquina por los bajos precios. Es probable que me gusten las personas honestas y sinceras. No estoy calificado para entender la física cuántica. Tengo mucho trabajo que hacer. Voy a criar conejos. La situación está más allá del alcance de mi comprensión. Tuve un poco de queso con mis galletas. Tales cosas están bajo mi atención. El análisis de los datos mostró resultados interesantes. Mi hermana es muy joven. Llamaré a mi amigo para ver si está disponible. No puedo creer que sea real. No sé cuál es tu problema. Por favor denos su número de cuenta. Voy a construir una casa de pan de jengibre con mis hijos. Estamos en contra de esta propuesta. Es posible elevar la posición del país. ¿Montarás un conejo? Creo que deberíamos considerar estos. El inglés británico y el inglés americano son los más comunes. Estamos contratados. Estoy decidido a hacer una diferencia en el mundo. Comí zanahorias en el desayuno y me sentí muy saludable. La casa está fuera del alcance de los mortales. Sus palabras me tocaron profundamente. La empresa está buscando un nuevo gerente de ventas. ¿De dónde eres? ¿Puedes repetir esto por favor? Tenía el libro en la mano. Necesito comprar un maletín nuevo. El equipo estaba muy ocupado y era muy difícil escapar. ¿Podría por favor encender la radio? Tengo 20 años. Estaba sentado en una silla cómoda. Enterraré este tesoro en el fondo del jardín. Lo primero que hizo por la mañana fue preparar café. Tengo que volver a la escuela. Si no está nublado, saldré. Entonces tengo que llamar a mi familia. La situación está más allá de la reparación. Los distintos tipos de queso eran muy buenos. No noto nada especial sobre la cosa en cuestión. Si el sol brilla, saldré. Tengo seis hermanos y hermanas. Expertos de todo el mundo asistieron a la conferencia. ¿Tiene una habitación doble adecuada? Alguien me está siguiendo. No quiero perder mi búsqueda de la revista. Perdió mucha sangre durante el accidente. Compraré un coche nuevo. El niño está más allá de la crítica. Cocinar es un pasatiempo divertido. En ausencia del líder esta noche, lideraré el grupo. No soy cruel. Solo quiero saber qué es. ¿Cuál es la palabra en inglés para... Barra baja, barra baja, barra baja, barra baja, barra baja, barra baja, barra baja. No estoy realmente seguro. Quiero caminar en el parque. No creo que internet sea necesariamente la mejor fuente de información. Es probable que viva en una casa limpia y ordenada. El vaso estaba lleno de agua. La empresa está buscando un nuevo gerente de ventas. No estoy seguro de cuál es el problema de fondo. Quiero dormir. No noto nada especial acerca de cómo van las cosas en este momento. ¿Cómo te llamas? ¿Ha llovido? ¿Respondieron a nuestra solicitud de una habitación tranquila? Tengo un nuevo auto. Se casarán en primavera. Me duele la cabeza. Necesito ganar suficiente dinero para aligerar la carga financiera de mi familia. Estoy seguro de que podrá usar las nuevas palabras en sus propias oraciones. Me tomaré un descanso de estudiar inglés. Voy a criar conejos. No se pudo encontrar información sobre el tema. Voy a enseñarle inglés a alguien. La lluvia es tranquila. Me encantó la película y no puedo esperar a verla de nuevo. La dirección de la empresa es responsable de esta decisión. Voy a usar la camisa. Los conejos son animales tranquilos. Muy aburrido. Por favor denos su número de cuenta. Le encantaba volar cometas en la playa. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? Quiero ver la nueva película de gran éxito. Tengo tanta hambre que me comería un caballo. El canal era demasiado profundo. Necesito comprar un nuevo par de zapatos. Estoy tan cansada que no puedo mantener los ojos abiertos. Lo siento. No escuché exactamente lo que dijiste. El gobierno ha anunciado nuevas políticas para reducir la contaminación. Tengo dolor. El cielo estaba claro y azul en un hermoso día de verano. La diferencia entre los dos planes no fue inmediatamente obvia. El chef fue multado por usar ingredientes vencidos. Mi familia es muy importante para mí. Voy a encender mi computadora para empezar a trabajar. Los derechos civiles son importantes para todos los ciudadanos. Es importante poder usar la gramática correcta. El líder del grupo llegó tarde. Así que me hice cargo. ¿Cuál es tu zoológico favorito? Si llueve, no saldré. La cooperación internacional es esencial para enfrentar los desafíos globales. El consumidor debe leer la etiqueta antes de comprar el producto. Voy el domingo. Voy a la granja. Tengo amplios conocimientos de informática. Voy a hacer un pastel para el cumpleaños de mi amigo. Estaré dando órdenes a mis empleados todo el día. Tengo demasiado orgullo. No noto nada especial acerca de cómo van las cosas en este momento. Habremos terminado el proyecto para el final de la semana. Es para diferenciar. Los colores son raros. La muerte del famoso actor generó un efecto de conmoción en la industria del entretenimiento. Me gusta mucho este estilo de ropa. Me estoy divirtiendo mucho. No quiero perder mi amor por muchas cosas. Las hojas de otoño son hermosas. Aún no se conocía el impacto de la nueva política sobre el medio ambiente. La costa este fue golpeada por una fuerte tormenta. ¿Tienes hermanos? Sí. Tenemos un pequeño gimnasio. Las organizaciones internacionales juegan un papel importante en la promoción del desarrollo económico. Las campanillas de la puerta tintinearon anunciando la llegada del repartidor. Siempre tengo hambre y no puedo evitarlo. Por favor. Preste atención a las instrucciones. Sus palabras me tocaron profundamente. Central Park es un popular destino turístico. Voy a programar lo correcto.